Yo estaba en el salón de mi casa comiendo pizza cuando Miriam que es mi esposa me dijo con una sonrisa Mi vida, hoy es el cumpleaños de tu madre y no la has llamado ¿Segura? Siempre se te olvida Cogí mi móvil y busqué el número de mi madre y marqué Año 2220, Madrid es la ciudad que más apesta Yo estaba a punto de coger mi nave pa' salir de fiesta De repente empezó a hacer ruido aquella antigüedad que me dejó en herencia mi bisabuelo después de palmar Teléfono móvil, no sé qué mierda, cómo funciona en una tecla verde pone yes en la otra Motorola Hola Diga ¿Quién eres? ¿Quién eres tú, tío? Estaba llamando a mi madre y me confundió Es imposible, hoy en día ya nadie se confunde Estamos en el siglo XXIII, no seas tan cutre ¿Cómo? ¿En el siglo XXIII? ¿Me estás tomando el pelo? No De puta madre, pues me vienes como anillo al dedo Tengo un grupo de rap que es cojoludo Hoy estamos haciendo un tema que se llama He visto el futuro Vaya, ¿en serio? El rap ya se prohibió hace siglo y medio Hoy en día solo hay pachanga y salsa tecno Mira, tal y como van las cosas no me sorprendo Y hay una duda que me come por dentro ¿Cómo es el sexo? ¿Estás de coña? Estamos en España Que aunque el SIDA sea epidemia pa' apoyar se las apaña ¿Sí? ¿La tele? ¿La tele? Sí, solo hay un programa Dura 24 horas, crónicas marcianas Sí, criogenitaron la cabeza de Javier Sarda Es ministro de Cultura y no sé cuántas mierdas más Estupendo Vamos de culo y contra el viento Por cierto, ¿qué pasará con África y con sus hambrientos? Vaya, lo siento Todos muertos Solo era cuestión de tiempo Putos gobiernos Me juego el nabo A que hubo unión de países Una gran nación de infelices ¿Y quién mata? Mira, el mundo entero es gobernado por un paleto George W. Bush V ¿El tataranieto? ¿Y aquel que buscaba armas de destrucción masiva? Pues va a ser ese Y la siguen buscando todavía Mierda tío, lo sabía Dime que por lo menos os buscasteis otras formas de energía Pues sí, pero no te va a gustar Hasta una puta cafetera lleva una pila nuclear Vamos, no me jodas Menudo mundo más extraño ¿Y qué dice la iglesia? Metieron mano ¿Cómo no? Verás, se fusionaron la Pepsi y el Vaticano Crearon Cristo con ahí Ganan adeptos cada año Mira, quizá esto te suene a historieta Aquí los hay que dicen que Jesús vino de otro planeta ¿Sí? Tras que era un fumeta Ya, ¿y tú qué piensas? Sinceramente, me importa una mierda No me extraña Aquí pensamos más o menos dos del mismo modo Los extraterrestres vinieron y nos contaron todo ¿Sí? ¿Y cuál es la verdad? Sinceramente, es decepcionante No querrás saberla Vaya, seguro que más zonas ya no habrá Nos quedaremos sin más pollo, ¿verdad? ¡No, que va! Hay hamburguesas para cada región De paella, de cocido y de pollo al chilindrón Venga, déjame hacer la última pregunta ¿Sigue habiendo drogas, fiesta y putas? Hay cosas que no cambian La gente sigue queriendo evadirse Drogarse, callarse, creerse libre sin reírse Oye, ¿seguro que es verdad toda esta mierda que has contado? Eres un pardillo, tío, ¿estás tripado? Soy locus, coño, ¿te has confundido? Ah, sí, ya lo sé Me estaba quedando contigo Ya, me apoya Que sí, hostias Venga, que sí Que te he pillado Te joda Joder, coño Churri, ¿qué te ha dicho tu madre? Mierda